... Bueno, buenos días y muchas gracias. Esto ha sido por ocupar un poquito de... ...que estaba libre. Sé que hay dos o tres por ahí... ...que a veces me veo andando... ...dicen, Paco, ¿cuándo vas? Pues gracias a esos que me preguntan... ...y que dicen que debo de venir... ...y que dicen que les gusta mi canto... ...aquí estoy con todos vosotros. Nos vamos a caer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!